Para la maura y el otro para la gente Ya señorito ¿Cómo que señorito? No bebe trafa ¿Ya cogiste esta? Está todo mi nombre nomás ¿Cómo está tu nombre? Ya Ya agarré A ver Ya sacaste tú Ya perdiste tú Ya perdiste su bolsa ¿Qué pasa? Chocolatea, chocolatea Chocolatea, chocolatea A ver quién te toca Uno, ah Dos, no, ah vieja A ver yo A ver tú A ver quién te toca A ver A ver A ver Luisiana, Luisiana Andrew también saca Andrew, Andrew que está que Andrew falta ver Pero para la maura y para la maura Para la maura está quedando ¿A mí eres más pequeñal? ¿Cuál? ¿Qué le responde? Andrew ¿Y acá queda para... ¿Qué? Para alguien también Eso no todo junto A ese ya lo mezclan Dos no han venido ¿Pero arregla? Falta de negro Arregla Me queda ese ¿Qué? ¿Este? ¿Ya sacó ya? ¿Ya sacó ya? ¿Ya? ¿Quién falta? ¿Quién falta? De la abuela es eso, ah Fíjate bien Fíjate bien No vas a confundir con el tuyo Ahora, acá subra tres Allá Uno Ahora Claro No, pues déjalo esos tres A esos dos para darle ¿Ya saben a quiénes les toca? Sí ¿Sí? Yo no lo he visto todavía ¿Va a tocar tu mismo nombre? El Andrew que saque por Raver Que saque por... No, por Raver ¿Tu nombre es tu nombre? No ¿A quién le toca su propio nombre? A nadie A nadie El Andrew que saque por Raver Y ese dos me lo dejas ¡Ah! ¡Es un malo! Grita, grita, grita ¡Ah! ¡Qué feo, ah! ¡Qué feo, ah! ¡Qué feo, ah! ¡Qué feo, ah! Me ha tocado el más bravazo ¿Bravazo, bravazo? No, el de Raver Que saque uno Chefe Que Andrew lo saque, mejor Andrew está aquí a sacar No, el de Raver No, el de Raver ¿Ah? ¿Va a una tienda, papá? No No La huiche La abuela Ya ves, ya Ya Me ha tocado la huiche 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 Mucha, es que estoy con suerte Tengo que darle el regalo a la huiche No, el de Raver Es la más cara La huiche La más cara La huiche Compra su pago Que sea Se lo da Jajaja 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 Ay, chabalos Cholitos Bonitos Preciosos Cholitos Miren, ve Qué bonito ¿Y tú? ¿Eh? Ah ¿Pachá?